¡Muy buenas cracks! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de las cosas de Miguel Y como pueden ver, hoy estamos, hoy hemos viajado en el tiempo, entre los multiversos Y hemos llegado a una dimensión donde Mr. Meat nunca ha existido Miguel, ¿cómo es que Mr. Meat nunca ha existido? ¿Estás mal de la cabeza? No cracks Como pueden ver, ya estamos aquí dentro de la selección de menú Me voy a meter aquí en plan chiquito, venga, que perfecto Vamos a entrar en dificultad fácil y les voy a mostrar exactamente Les voy a mostrar esta dimensión donde Mr. Meat nunca ha existido Y al parecer, su mujer, Mr. Grainy, ha tomado su lugar como la nueva repartidora de carne Venga, perfecto Como pueden ver, como es otra dimensión, está un poco bugada Ya que saben que viajar entre dimensiones es muy fácil, chicos Cuesta un montón, a mí me costó mucho hacer mi máquina del tiempo Para poder viajar a esta dimensión Pero estoy en plan de modo fantasma, o sea, si me matan aquí Bueno, a la vida real, haces simplemente Disparar, venga, rayos Vale, creo que en este juego no podemos disparar Bueno, obviamente, con esta dimensión tenemos que encontrar una entrada alternativa Y seguramente los bugs también son diferentes ¿Guau, Miquel, en serio? Pues obviamente sí, vamos a entrar por aquí Miren, la puerta está abierta Vale, parece que en esta dimensión entramos por la puerta Ok A ver, aquí tenemos un martillo Martillo, ¿qué más tenemos? A ver Eh, aquí no está la llave Venga, ok O sea, aquí me puedo meter por aquí Vale, creo que Mr. Winnie no quiso habilitar el sótano Para poder entrar Voy a arreglar el martillito A ver Si así Ah, venga, primero tengo que tirar las cosas Venga, miren Miren los destrozos de otra What the fuck ¿Qué está Mr. Winnie? Mr. Winnie, ¿qué pasa? Está en plan Es, es, es muy súper realista A ver, voy a intentar Ebedirla por acá Venga, perfecto La hemos evadido bien Voy a intentar llegar al segundo piso Espero que no me vea Espero que no me vea Ah, está en plan ahí bugueadita Perfecto Vale, ok Esto aquí Ah, necesitamos un código No más me desguacho un código Venga Oh, miren Han cambiado los puzzles Vale, parece que las llaves ahora se utilizan en esta puerta Vale, voy a empezar un poco Por aquí se encuentre alguna contra llave Eh, voy a tirar esto aquí Creo que no lo necesito A ver, no sé si habrá alguna llave por acá Aquí parece que no hay nada Eh, aquí también parece que no hay nada Ok Vale, está bien Mientras Winnie nos venga aquí Vale, se ha quedado ahí Perfecto Tenemos entonces camino libre Y espacio libre Para investigar todo lo que queramos A ver, vamos a empezar un poco por acá Oh, miren Parece que Mr. Winnie no tiene carro What? Que loco No tiene carro Vale, ok Voy a meter Vale, parece que en esta dimensión Soy un poco más gordo Y no me puedo meter Por esos agujerillos Venga, ok No está mal Me están diciendo gordo Pero sinceramente no No me importa Voy a agarrar esta cosa A ver, seguramente Esto lo puedo utilizar En el piso de arriba Voy a tratar de ver Qué edito Suavecito Y con mucho cuidadito Y este Grady Uy Está bugueada Venga, perfecto Qué bien que está bugueada A ver, esto Eh, será que lo puedo Vale, aquí lo utilizo Necesito en plan Entonces un código Aquí Venga Voy a tener que buscar Entonces por todos Estos lares A ver, voy a tratar de ir Con cuidadito Y muy quedito Voy al sótano A ver Si encuentro algún objeto Por acá Lo más probable Es que sí Pero El soplete What Qué cool A ver, miren Aquí hay algo Parece que es una especie De llave Me lo voy a llevar Vale, llave verde Esto será que lo puedo Utilizar en la parte de afuera Para abrir la sala Para entrar a la habitación Del puerco Ay, mira Si bien me dan miedo Si en el otro juego Era un puerco En este no sé qué va a hacer En este no sé qué va a hacer Chavales Vengo que me voy a meter Por acá Abrimos esto Venga, perfecto Vamos a abrirte Y ahorita La llave roja Llave roja Yachachaperoja Donde encontraremos Una llave roja Vale Creo que necesito Primero un código El cual está Ehm Ehm No tengo idea De dónde puede ser Ese código Vale Busquemos entonces Código 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 Está ahí Granicita Oh Mister Mita ¿Cómo le llamamos A este personaje? No tengo idea Chat No tengo idea Chicos ¿Cómo lo podemos llamar? A ver Esta puerta Ah Estamos encerrados What? No podemos escapar No podemos escapar Para que yo tendré que ideármelas Para salir de aquí Necesitamos encontrar En plan El código Un código Para la sala de arriba Venga Venga Miquel Piensa ¿Dónde puede haber Un código Por acá? Ehm Ehm No sé A ver Me voy a hacer matar Quizás si me hago matar Me bota a la parte de afuera O yo que sé Me lleve al lugar Más Más bonito Rainisita Asesíname Eh Creo que he visto algo ahí 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 A ver A ver A ver A ver Por acá A ver si he visto algo A ver Por aquí Hay un cuchillo No Noche Número Dos Ah Vale Me deja encerrado Ok Yo pensé que me sacaba O algo Vale Al parecer Es de esta dimensión No puedo escapar A ver Aquí he visto algo aquí He visto algo por acá He visto que se me ha activado la mano O sea La manocita No sé en qué Ah vale Vale Aquí Venga Vale Ok Dejemos entonces Que Rainis Este aquí abajo Seguramente Si seguimos Investigando un poco Aquí arriba Podremos encontrar No sé Algún código O algo Aquí Como pueden ver Necesitamos un código Para poder Voy a tirar todo esto Que no lo necesito Yo creo más Si necesitamos un código Venga Perfecto Ok Vamos a buscar Todo desde arriba Quizás aquí arriba Encontramos el código Ya Eh Ah mira Aquí está Código 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 Vale Abrimos esto Y Oh Tenemos Tenemos la llave roja Tenemos la llave roja Vamos a ver Que hay aquí Amanda Amiga Estás bien Oye Pensando bien Si en el juego De Mr. Meat Era Amanda La persona que tenemos que salvar En el juego de Mr. Meat ¿Quién va a ser? Lo averiguaremos Oh El vecino El vecino Hemos rescatado al vecino Vecino ¿Cómo está? Vale Ok Hemos probado Está chido Pero me da curiosidad Saber Que cositas tenemos Que cositas tenemos que hacer Con La escopeta Sinceramente Vamos a investigar Ahora voy a entrar Volvemos a llegar No sé exactamente Si podemos De alguna forma Evitar Que Mr. Rain Cierre La puerta Para que si podamos salir Porque veo justamente Que Eh Podemos entrar Si lo pueden ver Ahí Aquí al lado De mi cabeza Tenemos en plan Un candado El cual podemos ingresar Saben que es un candado verde Yo creo que Aún nos queda Enterrando Para explorar En este juego Pero no estoy seguro Chat No estoy seguro A ver Voy a tratar De ser súper rápido Para que si Mr. Rain No me coma las patas Solo me seguiremos Un poco más Ya hemos sacado El final bueno Miren aquí Esto les digo Aquí necesitamos La llave verde Y siento que Si somos rápidos Podemos ir Salir y volver A ver Ay no Que se cierra No puede ser Y toito Y toito Se cierra Vale Creo que por ahora Es en plan Esto un engaño Realmente sería muy curioso Exactamente Podríamos visitar Al cerdito Aunque no creo Que aquí sea un cerdito O puede ser Que sea una cerdita Quien sabe Quien sabe Misterios misteriosos Que nunca misteriaremos Vale Ok Bueno ya que estamos aquí A ver Intentemos acabar El final malvado Mátame Noche número 2 Vale Creo que Lo típico En los juegos De terror Sería que me mate Cinco veces ¿Por qué Miquel? No tengo idea ¿Por qué? Simplemente a alguien Se le ocurrió Noche número 3 Vale Noche 4 Y noche 5 A ver si nos da Un final Malo Super cool Mátame Mister Wayne La esposa de Mister Meat Noche número 4 Vale Una noche más Y habremos Completado Este bonito Puzzles Venga señora Mate Por favor Última noche Ah nos queda una Vale Chicos Esta es la última noche A ver Si nos lanza Un final malvado Super genial Mátame señora Oh Tiene final Tiene un final malo Oh 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 Vale Tiene ruidos Muy feos Sinceramente Pero Ha estado Bueno Yo diría Bien El final O sea Para hacer Un juego Indie Hay encontrado Explorando Por la Play Store Realmente Ha sacado Un buen final Y al menos Nos ha ayudado A ver Una otra Dimensión Si Mister Meat Nunca hubiera existido Así es chicos Mister Meat En esta dimensión Nunca ha existido Así que Si les gustó No hay un buen Like Suscribirse Y compartir El video Con todos Amigos Así que con esto Me ayudan Mucho 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 Un buen Like Suscribirte Y compartir El video Y lo más importante Si ya estás suscrito Activa la campanita De notificaciones Para que te viste Cada vez que subo un video Y cuando subo Un suculento Directo Miren ahí está El Nosferatus Viéndonos Nosferatus Malvado Usted no me agrada Señor Así que chicos Espero que os haya gustado Un abrazo Para toda la mi canada Que nos vemos en el siguiente video Bye bye Crack Desde el Señor